El gobierno actúa por venganza, Paloma Valencia. La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia remitió contra el gobierno Petro por no cumplir con los compromisos para que Barranquilla fuese sede de los Juegos Panamericanos 2027. Era una oportunidad para atraer turismo y mostrar a Colombia internacionalmente, dijo. Una ola de reacciones ha generado que Barranquilla perdiera la sede de los Juegos Panamericanos 2027. Todo esto porque el gobierno Petro, a través del Ministerio de Deportes, incumpliera con los compromisos en el pago de 4 millones de dólares antes del 30 de diciembre. La senadora Paloma Valencia fue una de las que opinó al respecto y arremetió contra el gobierno del presidente Petro. El gobierno actúa por venganza. Los Juegos Panamericanos en Barranquilla eran una oportunidad para atraer turismo y mostrar a Colombia internacionalmente, dijo la congresista en su cuenta X. Recordemos también que hicieron todo lo posible para que el ex ministro Ruiz del gobierno Duque no encabezara la Organización Panamericana de la Salud. Prefirieron un brasileño. Además, recortaron los recursos de Antioquia porque no ganaron las alcaldías ni la gobernación, complementó. Barranquilla no será sede de los Juegos Panamericanos 2027 por incumplimiento en los pagos por parte del gobierno nacional. El Ministerio, el Deporte, es una entidad inservible, burocrática e ineficiente. Debe eliminarse, dijo por su parte Daniel Briseño.